Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 3 de marzo del año 1932, se crea el municipio de Herandique, en el departamento de Lempira. La comunidad de Herandique es una pequeña población con título de ciudad. Se encuentra ubicada en el sur del departamento de Lempira, en las faldas de la montaña de Selake y entre los cerros de Coyocutena, Serquín y el Congo, en un terreno no muy plano pero con una topografía bastante regular. Herandique fue fundada en el año 1600. Antes le llamaban Villa de Herandique, en el departamento de Gracias. Otra versión fue en tiempo de guerra. Entre los Lencas y los españoles y los indios le dieron a los españoles Herandiques y por eso se le llamaba Herandique. Este fue un segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.